Voy a compartir con ustedes un poema de Juan Botana. Pérdidas. Bajo los miedos, en los silencios, en lo que no se dice porque debería ser sabido, en el ombligo hay pérdidas. Bajo el olvido, en lo que no se puede ni conviene que se sepa, ni se pregunta mucho y se supone. En los ratones hay pérdidas. Pérdidas en los besos que no damos, en el desgano pudiendo haberlo relamido, en quererlo, en parecerlo, en el gemido. Hay pérdidas. Pérdidas cuando nos quedamos con las ganas en vez de despertar al amor cada mañana, en las canas matizadas con el tiempo, en el viento que abandona las promesas, bajo el pelo empapado de cerezas, no me deja. Hay pérdidas. Juan Botana.